Como hechos lamentables cometidos por gente incivilizada que todavía está en la barbarie, calificó el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, a las agresiones cometidas en contra de candidatos de algunos partidos políticos. Son hechos lamentables, la verdad son hechos condenables, son hechos de gente cobarde, yo lo he dicho así, son hechos de gente incivilizada que todavía está en la barbarie y que hace un llamado al Instituto Electoral de Michoacán para el efecto de que sean respetuosos los ciudadanos de las diversas opiniones. En la entrevista, Hernández Reyes advirtió que el instituto que él encabeza y autoridades de los tres niveles de gobierno ya trabajan en la identidad de quienes han participado en esta guerra sucia para aplicar las sanciones correspondientes. En internet, en panfletos también hemos hecho algunas investigaciones y hemos localizado algunos responsables, esperemos que esta situación no sea la excepción y que la gente que hizo eso que no se vaya a descansar a su casa tranquilo porque los vamos a buscar. El titular del IEM recalcó que las acciones podrán ir desde una falta administrativa hasta la pérdida del registro del candidato que se le implique con fundamentos su participación en algún hecho fuera de la normatividad electoral. Si se le localiza a algunas personas que están involucrados con algún partido político, puede ser desde una multa hasta amonestación y multa, o incluso si está relacionado con algún candidato a algún partido político, puede perder el registro el candidato. Ramón Hernández dijo que hasta el momento se investiga, entre otros hechos, la distribución de panfletos con propaganda contra la candidata del PAN a la gobernatura y la agresión hecha por algunas personas al vehículo donde viajaba el aspirante de Morena al gobierno del estado. Para Guasar TV, Sandra Saenz.